Es un gusto compartir contigo beneficios del agua de arroz para el cuidado y el crecimiento del cabello. El agua de arroz funciona muy bien para el cuidado del cabello porque posee vitaminas, zinc, hierro, potasio, magnesio y ácido fólico y te ayuda a mantener un cabello largo y brillante. El agua de arroz es un tónico natural. Posee suficiente almidón y proteínas que te ayudan a mantener un cabello fuerte. Te protege de los rayos solares por su contenido de ácido paramilobenzoico. Desde hace siglos en pueblos asiáticos, China y Japón, billones de mujeres, principalmente princesas, han utilizado el agua de arroz fermentado para preparar sus mascarillas para su cabello. Mantener un cabello largo y saludable es un signo de salud, de buena fortuna y longevidad. El ingrediente principal es el agua de arroz fermentado. Ya sabes entonces que el agua de arroz te ayuda a mantener un cabello hermoso. Facilita a tu cabello los nutrientes importantes para hacerlo crecer, hacerlo largo, negro y brillante usando el agua de arroz. Suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta, comparte este video, envíame tus comentarios.